Esos videos se los coloco por recordatorios, acuérdense de la disciplina militar Tercer elemento, negociar Resulta que Negociar, si llenen la nota en esta definición por favor Negociar es conciliar los intereses del vendedor y el decisor para lograr una venta Conciliar ¿Cómo? Esta capacidad de conciliar los intereses del decisor y el vendedor para lograr una venta Negociar es tener la capacidad de poder variar a veces el precio, la calidad del producto, tiempo de entrega Aprender a que puedo variar las cosas Por ejemplo, un restaurante En un restaurante hay una lista de precios Pero ¿qué pasa si hay un evento de 200 personas? ¿Será que yo no hago ningún tipo de cambio en mi carta o no hago ningún tipo de variación a mis precios? ¿Lo hago? Negocio ¿Hago? ¿Puedo hacer un plato diferente? ¿Y negocio? Bueno, yo se lo hago más económico Por ejemplo, usted me lo paga por anticipado Entonces, cuando salgamos a vender tenemos que tener capacidad de Negociar De la venta por parte del decisor ¿Qué pasa? Eso a veces nos da pena Que ya, el que está muerto ya ¿Qué le pasa? Que tiene tanta necesidad Hay muchas personas que son muy brillantes Tienen ideas muy buenas Productos muy buenos Pero les cuesta cerrar un negocio O sea, a través del diálogo Definir si va a haber o no va a haber negocio O si se va a posponer Hay que tener esa capacidad de dialogar Mire, para cerrar hay que tener seguridad Porque sé que gané Yo con haber venido aquí a la universidad Haber hecho un juicio sobre mi tarea del producto Un prototipo Lo presenté a la comunidad La comunidad me dio su punto de vista Pero qué pasa si al final Yo no tengo capacidad de cerrar O sea, efectivamente Convertir eso en dinero ¿En qué se quedó todo el esfuerzo? ¿Verdad? Es fácil o difícil la tarea Se requiere esfuerzo No nos vamos a echar mentiras Pero si yo no hago ese esfuerzo Estoy perdiendo mi tiempo ¿Sí? Cerrar Siguiente Preguntar Tiene un problema grave Que nos ha dejado un narcotráfico en Colombia ¿Qué pasa? Que preguntamos Saco 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 ¿Sí ven? O le dicen a veces Tres dedos ¿No? ¿Saben que los amos tienen tres dedos? Nos dicen que no sea tres dedos Eso nos está matando ¿Por qué? ¿Saben cuál es el curso más efectivo en ventas? Más efectivo Más que este Más que este Miren que mi Dios Eso no hace las cosas mal Cuando ustedes salgan a vender algo Ustedes pregúntenle a la persona ¿Por qué le compró el retiante? ¿O por qué no le compró? Alguien Alguien es que se ha preguntado Estas telenovelas del cartel de los sapos Y todo este cuento de narcotráfico Ustedes saben que a los narcos les molesta Que la gente pregunte sobre qué está pasando Y eso nos está afectando Porque ya uno Ya uno se va a no preguntar Y hay que preguntar Cuando a alguien Usted le vayan a ofrecer un producto Y él no se lo compre Dígale ¿Usted me puede hacer un favor? ¿Usted me puede decir ¿Por qué no me lo compró? O si sí lo compró ¿Usted me puede hacer un favor? ¿Me puede decir ¿Por qué sí lo compró? La respuesta de ¿Por qué sí lo compró? ¿Para qué me sirve? Para reafirmar Lo que la gente Ve positivo en mi producto O en mi plan Y la respuesta de ¿Por qué no me compró? ¿Para qué me sirve? Para ver Que estoy fallando Entonces No les dé miedo No les dé miedo Que le digan Que es un sapo Uy, a mí me han dicho Que soy un sapo Pero Me despertudo eso Modificar Lo siguiente que hice Es modificar Tener la capacidad De cambiar mi proyecto Según lo que la gente dice Si yo tengo mi restaurante Yo debo escuchar a la gente ¿Por qué sí le gusta? ¿Por qué no le gusta? Según eso Yo elaboro unos Cambios Ajustes Debo tener la capacidad De escuchar Entonces, ¿qué pasa Cuando uno es un profesional Arrogante? ¿Qué escucha uno? Nada No escucha uno a nadie Y ahí uno ha estado En una burbuja Si ven que el éxito Profesional Hay una tarea muy buena En la universidad Que hay que hacer Pero adicionalmente a eso Uno debe aprender A ser humilde Aprender A dialogar A aprender A escuchar Siguiente punto Entregar Siempre que yo vendo Ese es un error Típico en Colombia Típico Vendo el producto La gente llega a ilusionar Y cuando se le va a entregar El producto O es de menor calidad O no se entregan El tiempo O algo pasa Pero sale mal Entonces Debo aprender A entregar El producto En las condiciones Si se puede Superiores A las que parté Superiores A las que parté Volvemos Al ejemplo El restaurante Si lo que yo digo Es mire Le voy a servir Una Carne Típica Cuando yo Yo se la entrego En la mesa A mi cliente Debe ir En unas condiciones O iguales O mejor Si son superiores A las que la persona Está esperando ¿Qué pasa Cuando uno recibe Un producto Más de lo bien? A uno se siente La verraquera A uno se siente Muy bien Y vuelve Y recomienda Entonces El prototipo De producto Que ustedes van a elaborar Una vez lo empiecen A vender Tengan mucho cuidado En entregarlo Bien Funcional En buena calidad Al tiempo Que es Si yo dije Que se lo llevaba El martes El martes Se lo entrego Y no es A costumbre En la universidad Que el profe Dijo que le podíamos Entregar el trabajo La otra semana Que nos lo aplazó Eso es una costumbre De pasta Que corrieron En la universidad ¿Queda claro hasta ahí? Bien Pero todo eso No es nada Sin este video ¿Qué es necesario para vender y ser exitoso? ¿Por qué creen que coloque este video? El amor Por favor anoten la definición de amor Todos decimos que el amor es lo más importante en la vida Pero no sabemos cuál es la definición de amar Hágase una plaquita de oro De la definición de vender, decisor y la de amar Amar Es ser sensible a Amar Es ser sensible a Para actuar en favor de Es ser sensible a Para actuar en favor de Resulta Que esta persona El decisor Él me va a entregar su plata ¿Ustedes creen que para él es importante Que yo lo amo? Ese video que les mostré Es el error primario que tenemos Y eso nos limita económicamente Uno normalmente cuando piensa en amores Normalmente cuando yo digo yo amo a alguien Amo es una persona con la que Tengo besos, caricias, relaciones sexuales O si máximo digo yo amo a mis papás Normalmente el vocabulario es Yo amo a mi novio o a mi novio o a mis papás O de pronto a mis tíos Pero yo digo Por ejemplo La persona que está aquí es un amigo Y se llama Checo ¿Qué pasa con yo amo a Checo? Sí De pronto soy gay Si yo le digo yo amo a Checo Muchachos Miren El que piense así Económicamente está muerto El error más grave es pensar Que el amor está Simplemente encerrado A las personas Como vuelvo y les digo Papá, mamá, Dios, familia Y pareja El que piensa así Económicamente nunca va a progresar Porque ¿Qué pasa si yo no amo a esta persona? Si yo no lo amo No lo escucho Por favor, anoten esto Cuando yo no amo No escucho el lenguaje no verbal Cuando no amo a una persona Mire, los que están aquí sentados El que no me amó No me entendió Así de claro Para entender al mensaje El diálogo de una persona Hay que amarlo Por eso El que dice Tiene un círculo de amor cerrado Económicamente está limitado A mí mejor Los rencores Aprender a perdonar Es necesario Para ser exitoso Económicamente Porque cuando uno perdona Cuando uno aprende a amar Cuando uno aprende a Ser sensible A las otras personas Los logran escuchar Y cuando los logran escuchar Ellos le entregan a uno Cuando yo amo a este Él me entrega su Dinero Entonces muchachos ¿Ven que la tarea es difícil? Para con la profesión de uno Lograr ser exitoso Económicamente Duro Todos los días levantarse Venir a la universidad Poner cuidado al profesor Crear el modelo Un modelo de negocios Un producto Trabajarlo varios años Escuchar a la comunidad Y aprender Amar Ese era el mensaje Que les traía para ustedes El día de hoy Espero que De aquí a unos 5 años Por lo menos 20 de ustedes Tengan unos 20 Empresas buenas Gracias Santander Que están generando empleo Que sea mejor En la calidad De vida de la comunidad Porque recuerden Que para eso Estudia uno Uno estudia para Que con sus conocimientos Sus destrezas La comunidad Mejore Su nivel de vida Y ellos A cambio Le entreguen Su dinero Muchas gracias Muchas gracias Gracias a todos Gracias a todos